qué tal amigos el día de hoy estamos en un vídeo nuevo para el canal continuando revisando juegos de lucha libre de wrestling pues cabe decir que si ustedes conocen más juegos de este tipo de wrestling desconocidos como de ww pues los vamos a estar revisando recuerden que nos hemos quedado en el ww 2k 2017 todavía no subo este vídeo todavía no lo grabó porque pues ya casi estaríamos llegando a esa la actual ww 2k que es el 23 y se acabaría tan rápido esta saga de vídeos que pues a muchos les ha gustado este juego salió para tengo un título que solamente salió para la gamecube pero recuerdo haberlo visto en los piratas para playstation 2 desconozco si sí pues bueno este para otras consolas yo nada más lo he visto para gamecube de manera original entonces bien este juego no es de thq tengo entendido tengo entendido de hecho hace rato inicié el juego y no me salió el logo de thq tenemos aquí en el menú a bread heart tenemos el menú de opciones y demás dificultad sangre podemos tener managers entradas que está pausada y bien como podemos ver tiene desactivado creo que son lo que son las entradas a no existen activadas ok aquí está en la dificultad joven midcard leyenda y joven vamos a dejarlo en midcard vamos a activar la sangre y pues bueno esos son los ajustes que tenemos verdad tenemos un tipo torneo aquí podemos crear un luchador vamos a ver podemos que tanto una mujer como un hombre o una leyenda me pregunto qué características tendrá el crear aquí un luchador masculino me acuerdo que no sé si eran la secuela porque este juego tiene secuela podíamos agregar máscaras déjenme ver había unas máscaras interesantes máscaras en todo americano bird man blue thunder crazy a ver le voy de verdad están horribles las máscaras no hay ninguna que se conozca al parecer es como un clon de rey misterio pero de ahí afuera no hay máscaras chidas ok entonces vamos a vamos a ver cuáles son las super estrellas que tiene aquí en el roster no tiene el modo carrera y el modo exhibición vamos a darle en a ver qué arena tiene tienen la arena pacífico tienen la arena midwest en la arena soft west la arena no es ok son arenas locales como pueden ver gimnasio en un casino en la playa vamos a elegir esta y vamos a elegir una de táctil para poder elegir habian podemos elegir ser el refri porque podemos elegir el equipo 2 y que el otro sea la computadora se supone que ya ya le puse por ahí un este puso los tipos de activen los trucos de que me desbloqueé todo entonces bueno son pocos luchadores los que traen entonces bien podemos aquí elegir a full hoggan a jimmy super fly es nunca a los road warriors a bret hard a de ayer shake que hace algunos días acaba de fallecer a mister fuji y a terry funk a tito santana a ted y biazzi a nikolai volko a ricky de deon steamboat mister y el 6 otro de los ánimo jerry de kim lawler y a don muraco como pueden ver viene muy pobre el el roster la verdad no vienen más bien bien en más aquí vienen más bien el click con bondi tenemos a coco beware a wang wang tenemos a greg valentine tenemos a harry rey a tenement kit a ricky morton robert gibson a el 6 a bop orton de papá de randy a ivan putzky iban color ricky martin eddie gilbert billy graham y tenemos a brian filmán y aquí tenemos a que reponer que eran de la n w y de su empresa de su familia es un mal recuerdo son los boner y tenemos a dobi fong a rock bandano lo tenemos aquí a sabú al captain low albano mode y bueno aquí son las leyendas que hayamos hecho verdad pero voy a elegir a rompanda y voy a elegir a esta pero entonces vamos a elegir hay muchas leyendas que conozco pero no como tal que me gusten o sea bueno ya no sé qué fue lo que hice elegía y a rompanda como refería vamos a elegir a ted y así vamos a elegir la lucha y vamos a ver qué tales son las entradas vamos a ver qué tal están recuerden que si conocen más juegos de lucha libre de wrestling que dejan los comentarios y con gusto los vamos a repasar entonces bien también muestra es trayendo el ok salen con música genérica y con animaciones genéricas a mi parecer ojalá y no tengan copyright esas canciones y se quedan ahí ok lo 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 adelante porque están horribles las de entrada ya vi que el juego está hecho por acclaim que hoy en día ya no existe esa desarrolladora ya cerró no me acuerdo que empresa la compró pero sí sí ya no existe hoy en día entonces vamos a cargar este juego realmente no sé por qué fue hecho porque existe la mayoría son leyendas norteamericanas a lo mejor y fue hecho para el sector gringo pero no sé un videojuego para que los adultos gringos luego hayan jugado en ese momento no se me hace algo chido la cámara está horrible ni siquiera sé qué estoy haciendo ni siquiera me muevo yo se supone que yo soy full hoggan ah no de la nada ya soy bread hard hay a tomar por culo que se baje por los chescos ahí está ahí está robando en como referee tiene gritos bien genéricos también o sea no obviamente no son los gritos de ellos ahí está se ve bien robotizado en los movimientos de la verdad no sé con cuál se no sé con cuál se se haga el pin no sé si se gane por knockout ahí está dejé que me ganara porque no sirve de nada pulsar el botón a qué 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 es eso se está sangrando esa esa cosa ni siquiera es fútbol esas cosas ni siquiera es bread hard y te debía así porque te debía si está golpeado si ni siquiera luchó ok el juego qué tal está el juego es muy malo el juego es malísimo 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 yo realmente me pregunto a quién se le ocurrió lanzar un juego de leyendas la verdad por más que sean atractivas para algunos este este la verdad es que no está bueno porque la mayoría de las leyendas tenían movimientos o nulos movimientos eran muy pocos los que destacaban entonces pues bueno este juego este juego es una putísima mierda no se lo recomendaría que lo jugaran ni por nostalgia entonces pues bueno si conocen más juegos de wrestling de lucha libre pues déjenlo en los comentarios les empezaré a hacer una lista de reproducción para que european todos los videos que hemos subido y pues yo lo dejaré hasta aquí amigos nos vemos TREMENDA CACADA MENOS 10 SOBRE 10 Y ZZZ MENOS 10 SOBRE 10